Las quemaduras a niños se han convertido en una moda por parte de los padres a la hora de castigar a sus hijos. Y a Meli Rodríguez Payano, de 9 años, les fueron quemadas sus dos piernas con una olla de agua caliente por su madre Victoria Payano, porque la niña supuestamente acostumbraba a tomar dinero sin su permiso. Agentes policiales persiguen de manera activa a una mujer que quemó ambas piernas a su hija de 9 años como castigo por tomarle 60 pesos sin su permiso en un incidente ocurrido en la calle principal de Hato Nuevo, en Manu Guayabo. Se hirvió una olla de agua y se la lanzó encima, y la trancó en la casa, la dejó trancar y se fue. Este hecho ocurrió el viernes a las 6 de la tarde, y no fue hasta el sábado que los vecinos por los llantos de la infante se dieron cuenta y la trasladaron al centro de salud. Yo como tengo aquí un vehículo, pues yo hice el favor de auxiliarla, porque sinceramente es una quemada que esa niña tiene, que eso conmueve al mundo, su parte quemada, todo, ¿no? Los vecinos le contaron el chisme, ella hervió el agua y le echó mano, dije que como para meterle la mano, pero que la olla forcejando la dos, entonces ahí le cayó así arriba. Tan pronto ocurrió el hecho, la mujer emprendió la huida, la policía pidió a esta madre entregarse por la vía que entienda del lugar. Invitar a la señora Victoria Payano a que se entregue a las autoridades para que responda por los hechos que se le imputan. Allegados a la familia se mostraron sorprendidos por la actitud de la madre. Como una madre le hace eso a una hija, a su hija que sale del vientre. Cuando ella le estaba dando el golpe, yo mismo le había caído a ella. Mientras se recupera, la pequeña Yameli debe superar dos puntos importantes, el cruel castigo que recibió y el abandono de su madre. Aris Feltre, Noticias S.N.